Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Espero que se encuentren todos muy bien. Nos reunimos nuevamente en una guía, en este caso la número 18, que es la última de este año escolar. Recordamos que está integrada con las tres asignaturas que hemos trabajado últimamente. Consumo y calidad de vida, matemática y educación. Cada asignatura tiene sus objetivos fundamentales y el objetivo de la guía es aplicar contenidos tratados durante el presente semestre en las asignaturas ya mencionadas. En las instrucciones recordar que está el correo de nuestro establecimiento para poder enviar las informaciones o las guías ya resueltas. Recordemos, los créditos son una forma de acceder a dinero para cumplir con objetivos personales de negocios. Los tipos de créditos más comunes son los siguientes. Crédito de consumo, créditos comerciales y créditos hipotecarios. Estos créditos de dinero están regulados por la ley 18.010, que es el CAE. Es la carga anual equivalente a un indicador que permite la comparación entre las distintas alternativas que ofrecen las empresas y productos o servicios financieros. Es comparable cuando es el mismo monto y el mismo plazo del crédito, mientras menor CAE es más conveniente. Los elementos fundamentales de la operación de crédito son los siguientes. El interés, la tasa de interés, tasa de interés máximo convencional, tasa de interés monetario y tasa de interés efectiva. Esto está explicado bajo qué significan este tipo de tasas. Lo más importante es conocer algunas normas de los créditos, como por ejemplo estos tres puntos. Y abajito, en este sector amarillo, sale el link donde tú puedes informarte y reflexionar sobre la portabilidad financiera. Más abajo, encontraremos las actividades de la primera asignatura. Número 1, reflexión personal, donde tienes que responder estas dos preguntas, ya. Posteriormente, la número 2, colocar una B si se considera la siguiente afirmación es correcta, o una F si es falsa. En este caso, son 6. Y la número 3, selección múltiple, encierra en un círculo la alternativa correcta. En este caso, son 4 puntos. En este rectángulo, encontraremos lo que aprendiste. Más abajito, son un ocionario con las respuestas para que puedas corroborar tu información. En caso de cualquier duda, acceder a los links que están mencionados y al correo de la docente. Pasamos a la siguiente asignatura de educación física. El objetivo es practicar un nuevo sistema de entrenamiento con intervalos potenciando nuestras cualidades físicas a través de un entrenamiento o plan de entrenamiento semanal, ya. La retroalimentación está asociada a un ejercicio mencionado o conocido como traster, donde se involucran dos movimientos. Una flexión de rodilla, ya, y al momento de la ejecución es una extensión de rodilla con extensión de rodilla, un movimiento bien completo, bien asociado al cuerpo completo. En el contenido, vamos a asociar un entrenamiento en circuito, donde la funcionalidad es el acompañamiento físico, donde vamos a trabajar de forma mixta, aeróbico y anaeróbico. Uno de los objetivos principales es la tonificación, ya. Vamos a encontrar tres estaciones con ejercicios que ya lo hemos realizado en las guías anteriores, ya, y profundizar en el calentamiento. Para esta oportunidad solamente mencionamos el beneficio, o en este caso las instrucciones del calentamiento. Una buena movilidad, de rotación a pendulares y también la flexibilidad. Mira, en la estación número 1, 2 y 3, encontraremos que es una actividad de 4 minutos. Dos minutos para cada ejercicio, con un intervalo o un descanso de un minuto, para continuar con los otros dos. O sea, se realiza una vez la estación número 2 y la estación número 3. En este recuadro tú puedes ubicar o colocar las cantidades y la frecuencia cardíaca en promedio. También nos quisimos dejar de lado los principales conceptos de las asignaturas que se trabajaron en este año escolar. La resistencia muscular, la flexibilidad, sistemas de entrenamientos, tipos de entrenamientos, fuerza muscular y cualidades físicas. Todo esto asociado para la actividad final o la evaluación final de la asignatura. Pasando al ámbito matemático, ya el objetivo es comprender el significado de potencias de base racional y exponente entero y utilizar sus propiedades para expresar y operar grandes y pequeñas cantidades en la resolución de problemas. En la primera parte hay una tabla donde debes completar. Más abajito hay dos ejercicios donde se tienen que resolver enfocando las propiedades de las potencias. Y en el recuadro final está encasillado el correo del docente. Bueno queridos estudiantes, llegamos a la parte final de nuestro año escolar donde estaban integradas las tres asignaturas. Espero que las puedas desarrollar cualquier duda o consulta, realizarlo en los correos institucionales de cada docente. Nos vemos en una próxima actividad. Hasta luego.